Nadie comprende, nadie a lo largo y a lo ancho de la república puede tener más de 100 hectáreas, ¿entiende? Entiendo perfectamente. Aunque usted sabe muy bien que eso es imposible. Y no hace falta explicar por qué, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La nueva política agraria es un plan del gobierno, ¿usted lo entiende? Pero lo que no comprende por su mucha juventud, porque están leados los ideales, es que... ¿Puedes saber qué pasas? Capitán, hemos perdido el rumbo. Yo nunca me quedo sin rumbo. ¡Ah! ¡Qué bueno está! Yo oído Valentín Cazares, le vamos a hacer un buen regalo para que su viaje no resulte de mal. ¿Lo ve usted, Madrid? Sin embargo, este hombre no tiene la culpa. Así era la cosa hasta hoy. Cohechar para erudir la ley. Cohechar para erudir la ley. Cohechar para erudir la ley. ¡Felicidades! ¡Adiós! Eso es lo que vamos a ver Ingenierito Pero antes que nada soy hombre Y ni usted ni nadie me oyó Nadie va a repartir lo que es mío Y ni usted ni nadie me oyó Nadie va a repartir lo que es mío